Para mí, el que provocará el hundimiento del mundo de One Piece es el quinto filósofo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¡Jamás! Perdón. Bro. Puesto que yo, quinto filósofo, tengo el poder de la filosofía, del pensar, del usar de las palabras, pero jamás tendré la capacidad de hacer año a alguien más allá de con el peso de las propias palabras mencionadas. Sí, lo que tú digas, pero no eres canon, así que mientras no seas canon, lo que estás diciendo no cuenta para nada. Eso también es verdad, pero quinto, no te relajes. Estoy más cerca que nunca. Recuerda tu promesa. Los 200.000 harán, no el hundimiento del mundo, pero sí el resurgir, el elevamiento de la canonidad del quinto filósofo. No lo olvides. Guau. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo, sexy y exuberante PIR. Ya sabéis, Nakamas, esa sección de mi canal, pues que básicamente son preguntas y respuestas. Vosotros aquí en los comentarios ponéis vuestra preguntita de One Piece o lo que sea, y el tito quinto selecciona algunas de ellas y en el siguiente PIR, pues puede salir vuestra preguntita. Pero, Nakamas, antes de empezar con el vídeo, hoy tengo una cosa muy importante que deciros. No es, no, no es, Nakamas, que os suscribáis a mi canal. Eso ya sabéis, que siempre está ahí implícito y metido. Y es que, Nakamas, estamos en plena aventura, ¿de acuerdo? Y es que vamos a mudar de manera parcial el contenido de los directos de Twitch a Kik. No voy a intentar venderos la moto absolutamente de nada. La razón principal es que por el mismo servicio se gana tres veces más. Y si ganara 10.000 euros al mes, pues igual me da más igual. Pero como no es el caso, pues la verdad que, bueno, es una oferta bastante buena. Con lo que, a pesar de que los directos en Twitch sigan existiendo y vamos a leer los capítulos en directo en esa plataforma y demás, va a haber algunos de los directos durante la semana que se van a mudar a la plataforma verde, a Kik. Con lo que, lo primero que quiero pediros en este vídeo, más que una suscripción, más que le deis like, más que pongáis vuestra pregunta, quiero un apoyo total, un apoyo loquísimo a la nueva plataforma. Ya tengo el usuario creado, es 5emperador, como en el otro YouTube morado. Así que me encantaría que entrarais desde vuestra aplicación, desde vuestro usuario o lo que fuera. Y si no lo tenéis, pues que os lo creéis, que no cuesta nada, es un momentito. Y vayáis al enlace, donde tengo ya directamente, pues, la cuenta. Y le deis a seguir Nakamas, porque ya la misma semana que viene empezaremos con algunos de los directos en esa plataforma. Y me encantaría contar con el apoyo de la mayoría de gente posible. Así que Nakamas, por favor, dame tu seguimiento ahí, que es totalmente gratuito. Y se vienen cosas muy chulas en esa plataforma. Y una vez dicho esto, Nakamas, no vamos a enrollarnos. ¡Vamos con el PIR! Pedro estrena este PIR con su siguiente preguntita. PIR, en el último cap se mira que hablan por telepatía. ¿Qué tal si el Gorosei son satélites de I.M. y son pedazos de personalidad que alguien le sacó con la fruta de Kuma? Así como miramos a los Vegapunks, que uno lo pensaba y otro lo escribía. A ver, me parece muy interesante un detalle que comentas, que, pues, algunos ya hemos caído y ya hemos comentado en varios directos. Y es el hecho de que, muy posiblemente, Vegapunk se inspirara en crear a los satélites de la misma manera que I.M. tendría creados al Gorosei. Cada día estoy menos partidario de pensar que son como una parte de I.M. o una creación de I.M. Y que son seres totalmente independientes que, por alguna razón, son capaces, efectivamente, de comunicarse con telepatía. Pero sí que no deja de existir una parte, ¿no?, de teoría, de pensamiento que puede hacerte llevar a deducir eso, ¿no? Porque al final es curioso que I.M. tenga a cinco planetas, básicamente, los cinco Gorosei, estrella antigua, planeta antiguo, se puede traducir de ambas maneras. Y que justo tengan nombres de planetas, ¿no? Saturno, Mercurio, Marte y demás. Y para más Inri, de repente vas a Vegapunk, donde está Estela, que sería el equivalente a I.M., entre comillas. Y después tenemos a los satélites, ¿vale?, que también están muy relacionados con el tema planetario y demás. De repente, encima, te empiezan a meter fumadas del dios del sol, los Lunarian, el universo, está muy metido en el mundo de One Piece de varias maneras. Entonces, es verdad que no podemos evitar caer en la tentación de comparar ese concepto de Vegapunk satélites y I.M. planetas. Y eso es lo único que me hace llevar a todavía pensar que, de una manera u otra, sí que están conectados entre sí. Con I.M., diría que no están conectados de tal manera por un motivo muy sencillo. Y es que con I.M. hablan mediante un den de Mushi, mientras que con el Gorosei, entre ellos, sí que hablan mediante telepatía. Con lo que esto me hace pensar que el Gorosei sí que está conectado entre sí, pero no necesariamente está conectado con I.M. Que eso no quiere decir que I.M. no sea, pues, quien los ha puesto ahí de alguna u otra manera. Entonces, este es un tema muy abstracto y que, honestamente, no sé contestarte ahora mismo, pues, porque quedan todavía informaciones pendientes de descubrir para poder teorizar un poquito más al respecto. Pero, desde luego, que son humanos normales y corrientes, nos ha quedado claro que no son. Porque los humanos corrientes no pueden comunicarse entre sí. Porque, a no ser que los cinco del Gorosei sean humanos, pero que tienen una Akuma no Mi súper concreta, que entre esas cinco Akuma no Mi están conectados, cosa que nunca se ha visto. Nunca se ha visto una relación entre una Akuma no Mi y otra. Con lo que ya os digo que tiene que tirar por algún raro lugar de creación de I.M. o un demonios que I.M. los adoptó, yo que sé, cualquier fumada rara que todavía, insisto, queda bastante por descubrir. Obi continúa comentándonos lo siguiente. Hola, Quinto, Pir. ¿Crees que en algún punto del pasado se pudo unir la ciencia y el poder del verdadero Nika, a lo mejor pudo ser el primer Joy Boy, para crear las Akuma no Mi? Y si es así, ¿en qué punto de la historia crees que pasó? A ver, claro, esto es un poco como el huevo y la gallina, ¿no? Que fue antes. Y es que realmente Nika, Joy Boy, las Akuma no Mi, es un poco huevo y gallina, ¿no? De qué vino antes. O sea, ¿Nika ya existía y la Akuma no Mi de la Ito Ito no Mi modelo Nika fue inspirada en Nika o qué? Bueno, yo aquí tengo lo que creo que es lo más certero. O lo que a mí, por lo menos, me parece lo más lógico. Vegapunk ya nos explicó en su momento que las Akuma no Mi son la materialización de lo que alguna vez la gente soñó poder hacer o poder ser. ¿Esto qué quiere decir? Que las Akuma no Mi nacen de una manera u otra mediante la ciencia, efectivamente, pero a raíz de los deseos de la gente de poder hacer o ser algo. Hubo gente que deseaba poder ser de fuego, hubo gente que podía desear convertirse en una jirafa. Entonces, toda esta gente, en el reino antiguo, con el poder de la ciencia tan avanzado que había, implicaba que podían hacer realidad estos sueños. ¿Qué pasa con Nika? ¿Nika vino antes o Nika vino después? Pues es muy sencillo. Para mí, Nika vino después de las Akuma no Mi. Básicamente, existiría un chaval por ahí, pues el cual ahora conocemos como Joy Boy, el cual ansiaba ser libre, deseaba ser libre. Es más, ahora mismo nunca nos lo han dejado tan en bandeja como tras este último capítulo. Fue el primer pirata de la historia porque ansiaba esa libertad. Entonces, en una civilización donde se crean las Akuma no Mi, si le das la oportunidad a ese Joy Boy de querer ser aún más libre, pues va a conseguir este poder, va a pedirte este poder, o por lo menos la ciencia le va a aportar este poder a ese Joy Boy, el de la libertad absoluta dentro de tu cuerpo, que es lo que te concede el poder de la Ito Ito no Mi de Nika. ¿Qué quiere decir esto? Pues que efectivamente hubo un Joy Boy al cual le crearon a medida una Akuma no Mi, que es la de Nika. Nika es una onomatopeya para hacer referencia a la sonrisa. Cuando te ríes, pues como el GG, ese no, sería como Nika. Entonces, lo más probable es que Nika fuera el nombre que le pusieron a Joy Boy, pues aquellos, que yo que sé, los gigantes de Elba, por ejemplo, que idolatran a esta persona. Es decir, Joy Boy y Nika van de la misma mano porque Nika es una Akuma no Mi, la cual está creada y se ha creado un concepto de dios en torno a ella, y esa Akuma no Mi solamente va a ir al Joy Boy de turno, hace 800 años, al antiguo Joy Boy y actualmente a Luffy. Entonces, Nika va a Luffy. Nika es lo de la Akuma no Mi, Nika no es la persona, Luffy no es Nika, Luffy es Joy Boy que se convierte en Nika, porque es el poder de esta Akuma no Mi. Yo creo que tira por ahí, perdón por la chapa, ha sido extenso, lo sé. Luis Jorge Luna pregunta lo siguiente, ¿Por qué crees que los Jojins necesiten el barco Noah? Si pueden simplemente subir nadando a la superficie. Pues la verdad que sí, que es verdad. Y de hecho, recuerdo como en algún flashback de la isla Jojins, no recuerdo cuál era, como vimos a ciertas personas ascendiendo hasta la superficie para poder ver lo que era el parque de atracciones de Shabaudi. No recuerdo quiénes eran, no sé si eran Arlong, Madame Charly y demás, creo que era esta gente, no estoy seguro. Y conseguían hacerlo sin ningún problema, pero claro, no es lo mismo moverte voluntariamente 10 personitas sueltas a mover toda la isla Jojins. Seguramente no sean capaces, porque habrá ancianos, habrá gente con lesiones, habrá gente que no sea capaz de soportar el cambio de presión de 10.000 metros de altura, que no es ninguna tontería. Entonces yo supongo que un poco a nivel, pues, para hacerlo más bonito, ¿no? La historia, porque es verdad que podrían subir todos y fuera a chuparla. Pero yo creo que aquí reside un poco también la parte de esa magia, esa fantasía, ¿no? Y esa epicidad que puede ser, pues, como todos los Jojins se suben a un barco gigantesco, que de hecho, el barco Noah es más grande que la isla Jojins. Y, bueno, pues, empiecen a ser subidos por los reyes marinos. Obviamente es un factor que, más allá de la práctica y de la lógica, hay que ver la parte fantástica de la serie. Además, nadie te ha dicho que sea para los Jojins. El mundo se hunde en la cama, es igual para más gente. Nah, seguramente sea para los Jojins, pero ya te digo, por esa parte más fantástica que he mencionado. Ignacio hace una pregunta que me parece bastante interesante. Vamos a ello. Pir, ¿qué teoría piensas acerca de la Reverse Mountain? Es un punto muy interesante del planeta. De cierta forma, es estratégica su posición. ¿Qué hace que el agua vaya hacia arriba? ¿La fuente de energía que impulsa al robot gigante que Vegapan quiere o quería recrear se encontrará debajo? ¿O algún artefacto que use esa energía? Es un sistema de drenaje del mundo y se está deteriorando su funcionamiento, provocando así tal inundación. Si la energía es finita o limitada, por lo tanto, se estaría agotando por el Mother Flame. Saludos desde Montevideo. ¡Guau! ¡Cuánta información en un momento! He necesitado utilizar el 101% de mi capacidad cerebral para procesarlo todo mientras lo leía. No, me parece muy interesante la pregunta y es que yo tengo una pequeña teoría sobre la Reverse Mountain que nunca llego a comentarla y voy a aprovechar. Y es que a raíz de lo que conocemos ya del lulusiazo, ese agujero gigante, y el posible anterior lulusiazo que le precede, que es el de Ethnie Slovy, esto ya lo he comentado muchísimas veces y no voy a desarrollarlo, ya sabéis que para mí el agujero de Ethnie Slovy es el lulusiazo que se metió a la antigua civilización en el siglo vacío. Pues bueno, para mí la Reverse Mountain, atentos a esto, son las consecuencias de ese lulusiazo del siglo vacío. Es decir, sabemos que hay un agujero donde el agua cae todo el rato. El agua no para de caer ahí, pero claro, si es un agujero, si tiene una profundidad concreta, el agujero debería llenarse. Si no se llena es porque al otro lado sigue el agujero. Entonces, ¿cuál es ese agujero? Pues lo que cae de Ethnie Slovy llega con tal velocidad y potencia hacia arriba, hacia la Reverse Mountain, ¿vale? Es decir, es como que estaría al otro lado del mundo más o menos, a las antípodas, y de ahí pues estaría subiendo ese agua que cae desde Ethnie Slovy y sube por la Reverse Mountain. Para mí es eso y por eso mismo pienso que ahí dentro, debajo, puede estar también el Antiguo Reino. Yo soy más partidario de que Laugh Tale realmente está dentro de una ballena, pero es que para mí Laugh Tale y el Antiguo Reino es que tela con esto no es lo mismo. Para mí Laugh Tale, donde está el tesoro de Joy Boy, donde seguramente Joy Boy dejó todos los tesoros y todos los secretos y más parte del siglo vacío, es en Laugh Tale, mientras que el Reino Antiguo es lo que Joy Boy y compañía tuvieron que abandonar y salir, por ende, hacia el mundo de la piratería y hacia el mar. Es decir, un lugar es donde vivió Joy Boy, que es el Reino Antiguo que ya no existe porque el lulusiazo se lo cascó, y por otro lado está Laugh Tale, que es donde Joy Boy dejó sus tesoros y toda la historia. Entonces, para mí, ahí en ese punto entre Etnies Love y la Reverse Mountain, pues estaría, básicamente, el Reino Antiguo, si es que no ha sido mega destruido ya. Pero no tiene nada que ver con el robot, no tiene nada que ver con Mother Flame, ni nada del estilo, a mi parecer. Y para terminar, Ruby Wingels hace la siguiente y última preguntita. Nakama Spear, ¿la vuelta a la isla a Joyin cómo se daría? Porque una vez llegado al nuevo mundo, no sabemos quién podría hacer el recubrimiento. Dudo que con el propulsor sea capaz de superar la Red Line. Hombre, a ver, con la tecnología que actualmente tiene el Susan Sunny, no es capaz ni de coña de llegar a la isla Joyin. Habría que hacer un recubrimiento, pero eso no me parece ningún drama. O sea, casualmente, Raylit estaba por ahí, pues, estratégicamente colocado en Shabaudi para recubrir el barco de Luffy. O sea, todo era un plan, está claro. Al igual que Krokus espera, te da el log post y te explica cómo funciona el mundo, Raylit está en Shabaudi para ponértelo fácil y explicarte un poquito más el recubrimiento y continúe caballero. Pero eso no quiere decir que Raylit sea la única persona en el mundo que es capaz de recubrir barcos. O sea, de alguna manera vamos a conseguir recubrirlo. Es más, Shirohige, para la entrada en Marineford, recubrió el barco. Y lo más probable es que no fue Raylit quien lo hizo. Puede ser cualquier otra persona. Seguro que hay un mercado negro por ahí, por el Bajo Mundo. Seguro que hay alguien que es experto en esto. Yo estoy seguro de que los Mugiwaras volverán a la isla Joyin porque hay una cuenta pendiente ahí entre la destrucción de la isla Joyin por parte de Luffy, supuestamente, según esa predicción de Madame Charly. El volver a por Poseidón, Shirahoshi. Que Joy Boy termine de cumplir su promesa con el Arca Noah. Hay cosas que nos hacen pensar 100% que hay que volver a ese lugar. Y yo creo que va a ser con otro recubrimiento de barco, pero puede ser que los gigantes tengan a alguien. Al propio Jaguar de Saul, imagínate que ha aprendido a hacer recubrimiento si es que nos lo pone en bandeja. El famoso tío de la cicatriz marcada por el fuego, que puede ser Jaguar de Saul, pero igual no. Igual esa persona también es capaz de hacer recubrimientos. O yo qué sé, te puede llegar uno que se llame Antonio D. Lion. Y resulta que es un nuevo D. que está todo loco y sabe hacer recubrimientos. Pues ahí lo tenemos. O sea, puede pasar cualquier cosa, pero no me parece ninguna problemática pensar en cómo llegaremos a la isla Joyin de vuelta. Y Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este perr, el cual espero que hayáis disfrutado mucho. No, muchísimo. Y ya sabéis, Nakamas, os recuerdo esa importante misión que tenéis, ¿vale? Es ir a Kik, que os dejo ahí debajo en la descripción el enlace para poder acceder directamente. Y si no, 5 Emperador, no tiene misterio. Y dadle el follow porque somos 200 poquitos Nakamas todavía. Hay que apretar mucho y la semana que viene ya estaremos haciendo algunos directitos a ella. Así que Nakama, además de eso, si quieres suscribirte aquí para ayudarme a seguir creciendo y hacer canon al Quinto Filósofo, que con 200.000 lo hacemos, puedes darle aquí también al botoncito del amor, que es totalmente gratuito y no sabes cómo apoyas a tu Nakamasueli Tito V. Muchas gracias por todo, Nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!